Música 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 Y esta vez esta parte de lunes de las 12 de la mañana que ha venido Porque se puede venir a alejarse con esta cerveza, con pinta bonita, con divina Bueno, ahí todos los que se han hecho preparados Para servirle a la lista que se quere este, 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 el voto va terminado por supuesto Con alegría y con una nueva, buena vista para el día que te gusta Venimos a otro grupo, vamos, conversando